Inhalo el aire de hoy y lastima al pasar Pues va cargado con el filo de un hacha Necesito ausentarme de esta realidad Necesito poder respirar Quiero girar y volver a esos mundos de ayer Que cuando niño albergaban mis ansias Ahora todo es tan real, tan chato y superficial Buenos días queridos amigos y seguidores de Nerd Show ¿Pareces Hot Toys? Vos pareces Hot Toys ¿no? No se, hay que averiguar Si vos googleas esto, te aparece el original Vos buscas MMS 280 en Google Aparece el Thanos y se sale el Thanos de Hot Toys De Hot Toys por dientes de las galaxias Pero este es una réplica No, no puede ser No puede ser Esta es una réplica china La marca Aokai Toy Es increíble Aokai Toy Es increíble Si, para ahí Aparte el logo El logo Como te diste cuenta vos Cami Es un robo del de Cotobuki O sea Es un Hot Toys Cotobukiado De China De China Exactamente Esta figura de origen de China De China No la van a conseguir en otro lado En Estados Unidos No entran estas figuras Esta es una cala 1.6 Respeta lo que es el tamaño del Thanos Por lo tanto 1.6 convertido a centímetros Son 37 centímetros El original El original mide 38 Es un poquito más Es un pequeño detalle No es No le erraron en la escala La verdad está bien hecha Y si Aclaremos que esta está basada en Guardiola de las Galaxias Y si ustedes van viendo cada una de las películas Va mutando Thanos La cara La escala y la cara va mutando Lógicamente el traje también Este es el traje El que viene acá Que lo vamos a mostrar Es el traje de guerra de Thanos Que aparece después en Endgame Y también aparece en el principio de Infinity War Pero va cambiando A mi este me gusta mucho en particular Porque es más clásico Claro Esto es lo que me pasa a mi Este es el Thanos que apareció en el poscrédito de Guardianes Era que aparecía al final Este aparece en realidad en Guardianes de las Galaxias En la charla que tiene con Que acá lo tenemos Vamos a mostrarlo en alguna minifigura Ah con Ronan Con Ronan Exactamente En la charla aparece Y viene Está con el trono flotando Con roca flotando Y se forma el trono Es exactamente De esa escena Que está basado Este Thanos Por lo tanto No teníamos mucho Lo que es el tamaño De la figura Claro Porque aparecía muy poco Claro De hecho uno no sabía Si iba a volver a aparecer Porque fue como un cameo Exactamente No sabíamos que iba a pasar Y el tamaño de Thanos Es en realidad En los cómics Es de 2 metros 20 Y eso basado 2 metros 20 Te da 37 38 centímetros Claro O sea que esta escena es correcta De acuerdo a los cómics Así que bueno Vamos a proceder Bueno Vamos a abrirlo Vamos a ver Vamos a abrirlo Que nos trae este Thanos De la empresa Como era Aoka y Toy Aoka y Toy Es increíble Pesa Un kilo y medio Aproximadamente Un kilo y medio Un kilo y medio O sea que está hecha Con ganas Vamos a sacarlo Que bestia Es una Aparte yo no había visto Tampoco la de Hot Toys Así que para mi Esta es la primera vez Que veo un Thanos Claro Un Thanos 6 Tiene bastante bien presentable Para hacer una replica Bueno La particularidad La particularidad es que Viene con el guantelete Cosa que La original No Porque todavía no se había gustado Es verdad No estaba No estaba Y en esta le mandaron El guantelete Que es un buen agregado Viene con cambios de manitos Con puño cerrado O puño abierto Eso tal cual Al original Otra vez como puño fijo Exactamente Ya es clásico Ya es un clásico Que monstruo Es un monstruo Muy grande Es grande Es muy grande Me da miedo que se cae Es muy grande Vamos a sacarlo Ah y aparte De la luz En el dorado Se ven como unos brillos Violetas Lo que si tiene Es un desgaste De la armadura Tiene esos detalles Que está bueno Después por ejemplo Lo que es la parte De acá adelante O sea Esta parte de acá El taparrabo El taparrabo Se puede decir No se como llamarlo En el original Vienen dos Uno así Que es para vos Sentarlo en el trono Que tiene la forma De las piernas O si no Uno liso Para cuando está parado Uno liso En este Tiene nada más este Que tiene también El formato Como para sacarlo Pero bueno Nada más viene Después También lo que tiene Es un detalle El tema de las rodilleras Las rodilleras Hicieron una sola matricería Y mandaron la misma Para las dos Ah Unos capos Si O sea Tiene la misma rodillera No discrimina No discrimina Pero podes tener suerte Y que tenga bien Eso es de acuerdo al chino Que es lo que se le ocurrió Pero La verdad está muy bueno Es muy articulable Es muy articulable Aparte tiene también El clac Bien Che Buen movimiento de pierna Buen movimiento de pierna Y a su vez también Tiene dos articulaciones En la rodilla Una en la parte inferior Y otra en la parte superior Si Esto permite también En el trono Acomodarlo muy bien Y ahora Esto es lo que tiene también Esto se saca Para mirar Para que se saca Podés decir Para que se saca En esta se saca Para que Para poner el guantelete Que el guantelete Es algo muy chino Esa presión No tiene ningún sistema extraño Esa presión No hay que sacar la mano Entra así de una Si le saca la mano Hay que sacarla la mano Que lo vamos a hacer Si, si Hay que mostrar todo Hay que mostrar todo Ahí se me rompe la figura Esto entra así a presión Lo quieren bocear así Recomiendo con una base Pararlo Igual se para A vez que no se para Igual se puede usar tranquilamente Una base de Hot Toys Para parar Sí, una de Hot Toys Hay yo Que son por ahí más económicas Y esto lo pueden mover Para el lugar que quieran Claro Porque va a presión Va a presión Nosotros en Bad War Toys Nos ocurrió la idea De hacerle la competencia A Hot Toys ¿Qué hicimos? Mandamos a hacer a un escultor El trono No sé si se llega a ver En la imagen Sí, sí Estoy detrás Mira Ahora lo vamos a mostrar Hacia atrás Tenemos acá está Otra figura Pesadita Y bien pesadita Y con el trono peor Uff Miren lo que es Qué bestia Está muy buena Queda bien apoyado Cosa que Por ejemplo Hot Toys Con el emperador Les pifió Quedan las patitas colgadas Es increíble Es increíble Pero es muy difícil De poder coserlo bien En el emperador Este trono se desarma Tranquilamente Lo querés trasladar Lo desarmas Increíble O sea Estos son tubos a roca Que se sacan Sacás esta parte Sacás esta parte Y sacás esta parte O sea que podés venir A llevarte el tano Y por ahí Encargar un trono Exactamente La idea nuestra Es venderlo con el trono Bueno Comparando Más o menos Primero vamos a decir Cuanto sale El precio de la figura Y el precio de este trono Y los comparamos Con los de Hot Toys ¿Tenés el precio de Hot Toys? El precio de Hot Toys Puesto en Argentina Sí Es de 900 a 1000 dólares Uff La figura Duele 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 Y esta réplica Esta réplica china Sale 200 dólares La podés preordenar acá Ya tenemos preordenada 3 Puesto acá 200 dólares Puesto acá en Argentina 200 dólares Y si te llegás el trono Que la idea es venderlo con el trono Es de 270 dólares Creo que es un precio No es económico Pero es accesible Es económico Comparado con el original Claro Vos crees un 30% Es bastante más barato Que el original Por eso siempre nos referimos Que es económico Basado Comparado con el original Igual yo creo que nadie Se daría cuenta A simple vista No Tiene su Primero tenés que tener los dos Para comparar Exactamente Así que bueno Esto Ha sido El unboxing del día de hoy Queríamos mostrarlo Era necesario Era necesario Porque aparte creo que nadie lo mostró Tampoco No hay un unboxing No hay un unboxing En español De esta figura O sea si van a encontrarlo en chino Lo van a encontrar En inglés Pero en español No hay nadie que haya hecho un unboxing Un unboxing Pionero Un unboxing De Espanol de Thanos Que le roban el logo También a Totobuki Es increíble Es increíble Y bueno son chinos Los chinos hacen todo Igual se les perdona todo Porque hay cosas que las hacen bien No las hacen bien Aparte o sea Uno puede adquirir algo Que cosa que el otro Me parece mil dólares Está muy bueno el original Es exagerado Pero es exagerado Es exagerado Y a mi me gusta Tano con el Tronca Marce Un puntaje para esta figura Basado En relación Precio calidad Relación precio calidad Precio calidad O sea yo le doy Un 9 Un 9 Un 9 En precio calidad le doy un 9 Bueno la verdad Me ha sorprendido otra vez Marce Muchas gracias Figurón Figurón Nosotros acá en Badware Si La consigna que tenemos es Tener originales Tener réplicas Si siempre avisar Si es un original Una réplica Nunca vender una réplica Como original Y tratar de que sea Excesible para todos O sea porque la verdad Uno colecciona Y le cuesta Y a veces Yo coleccionaba Muchos bootleg antes O sea hoy en día Por ahí No tantos Pero sigo teniendo Esta es mía De mi colección O sea Voy como Afinando un poquito más La puntería Pero Queremos que puedan Tener cosas Accesibles Así que bueno Los dejamos para que Pregunten Consulten Sigan por las redes Pueden venir a visitar El local Exactamente Y bueno Nos veremos la semana que viene En la próxima En esta nueva sección Que inauguramos Que se llama ¿Cómo se llama? Unboxing en Bang for Toys Con Nerd Show Con Nerd Show Ahí está Chao Marce Gracias Chao Camil Si te gustó este video Dejanos tu me gusta Y suscribite a nuestro canal Siguiendo la flechita Y activando la campanita Para que Youtube te avise De nuestros nuevos videos No te olvides de compartirlo Con tus amigos Y nos vemos La semana que viene Para otro video De Nerd Show Chao 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 ¡Gracias!